Corporate Resources Management, evolucionando la competitividad de las organizaciones. Somos una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia, especializándose en procesos de negocio y soluciones educativas que evolucionan la competitividad de las organizaciones. Apoyamos a las empresas a mejorar sus procesos de suministro, administración de la demanda, logística y distribución, así como el talento de su personal, mediante nuestras soluciones y nuestras alianzas internacionales. En nuestro portafolio de soluciones contamos con cuatro líneas de negocio. 1. Talleres públicos. 2. Talleres in-house para algún área específica de las empresas. 3. Consultoría boutique, donde desarrollamos diagnósticos, coaching y consultoría en diversos temas. 4. Soluciones tecnológicas, especialmente en cadena de suministro y compras. Hablando de, es una iniciativa creada por Corporate Resources Management, que nos permite compartir conocimiento y crear comunidad. No olvides seguirnos en Facebook donde cada tercer martes de cada mes estaremos transmitiendo en vivo estas pláticas. Empezamos con el tema de hoy. Hablemos de los retos de compras en post-pandemia. Y para este tema nos acompaña Jesús Campos. Jesús es un reconocido capacitador, conferencista, consultor, bloguero y articulista en temas de negocios y cadena de suministro, fundamentalmente en aspectos relacionados con abastecimientos y sostenibilidad. Es ingeniero industrial por la Universidad Lazalle, con maestría en administración por el TEC de Monterrey y cuenta con 14 certificaciones profesionales internacionales. Director ejecutivo de Apex Capítulo México y socio director de Corporate Resources Management. Tiene publicados más de 740 posts, algunos de ellos agrupados en la serie Reflexiones. Cuenta con más de 98 artículos publicados en diversas revistas, nacionales e internacionales y es autor del libro ¿Cómo transformar a suministros en una ventaja competitiva? Antes que nada, gracias por conectarse y como bien dijo la introducción, esto es un ejercicio que vamos a hacer el tercer martes de cada mes. Ya les platicaré cuál es nuestra próxima plática para que una vez reserven en su agenda y puedan participar con nosotros. Entonces, la verdad es que yo he tratado de evitar obsesionarme con esto de la pandemia más de lo que ya nos ha obsesionado en el día con día. Pero hay que entender que surgen muchos retos y en el tema de suministro yo quise hablar de cuatro en particular. El primero es los incrementos de precios. Es algo que nos pasa todos los días. La escasez de materiales, igual, ¿no? Por todos lados brinca. De hecho, ya empieza a haber escasez hasta en productos de consumo primario. Problemas de transporte global. Todos sabemos que el asunto de Asia no se va a resolver en corto plazo y desbalances en la demanda. Algunos productos se fueron al cielo, otros se cayeron totalmente. Entonces, hay mucha confusión, hay mucha discusión, hay mucha teoría y yo lo que quise es elegir cuatro conceptos para compartir con ustedes en unos 25 o 30 minutos y después poder pasar a un intercambio, a ver qué dudas tienen y tratar de contestarlas más que se puedan. Este webinar está siendo grabado. La idea es que si lo pueden consultar después en la página de Corporate de YouTube y les sea más fácil verlo y también les vamos a dar una liga al final porque hay un documento, un ebook que soporta lo que vamos a ver hoy y van a tener posibilidad también de descargarlo y, bueno, seguir en contacto con nosotros. Entonces, ¿cuál es mi primer consejo? Cambia tus prioridades. Y este es un tema que tenemos que tener muy preciso y muy claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar de la ahorra a la disponibilidad. Estábamos cableados para hablar de ahorro, 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 ahorro. Lo único que pensaba un comprador era ahorrar. De repente se le vienen los precios al alza y se empieza a frustrar y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo peor es que la organización voltea y te dice, no aceptes incrementos, yo quiero descuentos. Espérate, a ver, ¿de qué planeta los vas a conseguir? El centro de atención hoy, no se te olvide la disponibilidad. Nuestra misión más importante como compras es garantizar el suministro. ¿De qué te sirve un producto terriblemente barato que no vas a tener? La disponibilidad es el tema central y es lo que te debes de concentrar. Entonces, hay un cambio de prioridades. Cuesta trabajo entenderlo. Nadie lo quiere aceptar, pero nosotros somos los profesionales. A nosotros nos vienen a decir qué tenemos que hacer. Y el siguiente tema que es importantísimo es dejar de pensar en la eficiencia. No dejar de pensar, pero sumarle la eficiencia a la resiliencia. Llevamos cosas al extremo. El menor inventario, el menor costo, todo lo jugamos en la raya. ¿Qué pasa? El mundo se desbalanceó un poco y todo el sistema se rompe. Entonces, no tenemos que reconstruir el modelo como teníamos el anterior, porque ya vimos que ese se quiebra. Tenemos que construir un modelo resiliente, un modelo que se doble, pero no se rompa. Y eso implica que tú tengas que pensar en la continuidad de la operación. Pones todo tu negocio en un solo proveedor en Asia, se cierra Asia y tu negocio se muere. No podemos seguir trabajando así. Entonces, recuerden, las prioridades son dos, disponibilidad y resiliencia. Si ustedes me compran esta idea, lo que vamos a platicar en los siguientes puntos hace mucho más sentido. Ya que cambiaste tus prioridades, trabaja en el costo. Nadie está peleado con el costo. El costo es una variable importante, pero yo me peleo mucho con la gente en cuestiones semánticas. Dice, es que los proveedores nos quieren subir el precio. A ver, espérate, no el proveedor no te quiere subir el precio. Al proveedor le subieron los costos y la subida fue global. Aquí tenemos una gráfica, la más cercana que conseguí fue esta de marzo. ¿Cómo al país que te vayas, las inflaciones se están disparando? Hay casos exagerados como Venezuela y Argentina, pero en general la inflación está probablemente alta en todos lados. Entonces, no es una cuestión de decir, ah, bueno, si está alto en Brasil, me voy y lo compro en Perú y si está alto en Francia. No, no. O sea, es un escenario diferente al que conocíamos algunos. La mayoría de ustedes ni siquiera conocía la inflación porque no tiene edad para conocerla. Creció y se desarrolló profesionalmente en un mundo de alta estabilidad. Entonces, cuando nos empiezan a hablar de los costos, se me ponen bien locos. ¿Por qué? Mi primer consejo es calcula el costo de no tener. Es que si el proveedor de ese precio no le compramos, no le compres. ¿Cuánto te va a costar no tener ese producto? ¿Cuánto te cuesta parar la producción, fallarle a tus clientes, perder mercado? Puede ser infinitamente más caro. El problema es que cuidamos los centavos y descuidamos los pesos. Ahora, si tú dijeras, bueno, al único que le sube el costo es a mí, a todo mundo le está subiendo el costo. O sea, no es una cuestión ni siquiera ya sectorial. Es una cuestión que agarra parejo. Ahora, entiende las variaciones y su impacto. ¿Qué me subió? El acero, el aluminio, el maíz, el algodón, el transporte, el pigmento? Porque cada elemento tiene un impacto diferente. No es igual que te suba el material que representa el 70% de tu costo, que suba el material que representa el 3% de tu costo. Entonces, tienes que entender de dónde te vienen los impactos porque no los puedes tratar igual. El tercer punto es, ¿qué funciona hace este componente? Y aquí me iría al concepto de ingeniería de valor, de análisis de valor. Tienes que pensar eso. ¿Qué funciona hace esto? Oye, este es un empaque. Ok. ¿Y qué otro tipo de empaque puedo tener? Porque en cuanto entiendes esto, ¿para qué sirve? Para darle color y de qué otra manera le puedo dar color. Y esto sirve para enfriarlo y de qué otra manera lo puedo enfriar. Porque eso te empieza a abrir oportunidades. Y a partir de eso, de saber cuánto te cuesta no tener, de saber cuál es el impacto de cada elemento, de entender para qué sirve cada cosa, tienes que entrar entonces a trabajar en el costo. Y si lo uso menos, esto es una manera de reducir el impacto. Y si lo sustituyo por otro, otro que no haya subido, no haya subido tanto, pero haga la misma función. Y si me siento con el usuario, con el cliente y negociamos una manera distinta de hacerlo, si en este momento está muy caro, X sustancia te la puedo cambiar por otra, todos podemos ganar en esto. Hay que crear fórmulas de ajuste. Yo ayer platicaba con alguien en un taller y me decía, me dice alguien, es que si yo pongo una cláusula de precio firme, estoy protegido, porque el contrato me protege. Yo le decía, no te protege, porque cuando un proveedor, el costo se le viene al cielo y lo hace perder mucho dinero, simplemente no te va a surtir. Yo no te surtiría. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me demandes. Y en 25 años se resuelve el caso. Pero yo no voy a estar perdiendo dinero. Pero el contrato dice, sí, pero el contrato fue hecho bajo un concepto de que no se nos iba a venir el mundo encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los que te respetaron el contrato porque les dio posibilidad, en cuanto se venza, te van a decir, yo así ya no juego. Entonces, tenemos que empezar a ser más hábiles en cómo hacer contratos con precios más flexibles, donde puedas jugar. Ya los precios de algunas cosas, por ejemplo, los fletes de Asia vienen a la baja. Ya hay señales de que de dos mil se fue hasta casi once mil y ahora ya anda por siete, ocho. Bueno, ¿dónde van a quedar abajo? No sabemos. Pero si los tienes identificados, tú sabes qué es lo que está pasando. Simplemente si te dejas ir por la emoción y por el susto, esto no va a funcionar. Ten una comunicación directa con la dirección. Avísale que está pasando con los precios. Esta semana subió, esta semana bajó, esto hay. No te quedes con la información, porque ellos creen que tú haces magia. Te dicen, mira, consíguelo para mañana y con descuento. Esa es tu instrucción. Pues sí, nada más explícale al resto del planeta que va a funcionar así, porque no hay, los precios se están subiendo. Porque no entiendo por qué las empresas tienen miedo a reflejarlo en el precio final. O sea, si el proveedor viene y me sube el costo, yo tengo que subir mi precio. Es que yo ya no puedo por contrato. Bueno, entonces aprendamos a hacer contratos funcionando en esto y evaluemos así como evaluamos el costo de no tener. Podemos evaluar el costo de no cumplir. Es que si no lo hacemos, perdemos el cliente. Bueno, y si no lo hacemos, perdemos el proveedor. Ya te quiero ver demandando a tus cinco proveedores porque no te respetaron los precios y después a quién le compras. Porque esa es la pregunta. O sea, a quién le vas a comprar? Y cuando esto vuelva a la normalidad, yo no voy a querer trabajar contigo porque en la época difícil demostraste que no eres un socio, que no eres parte del ecosistema. Entonces, primer punto, cambia tus prioridades. Segundo punto, entiende y trabaja en el costo. Olvídate del precio. Acuérdate que el precio es una política. Lo único que existe es el costo. Si entiendes el costo, puedes entonces disminuir su uso, sustituirlo por otro, trabajar con el usuario. Ya que trabajaste en esto, no has acabado porque esto no puede volvernos a ocurrir así. Lo único que tenemos prácticamente seguro es que en el corto plazo va a haber eventos similares a esto. En la mañana le decían de la fiebre del mono, o no sé cómo se llama, que ya se empiezan a asustar porque los casos están creciendo en un sector muy especial, pero están creciendo. Entonces, tienes que empezar a decir, a ver, si yo voy a pensar ya más en la resiliencia que en la eficiencia, si voy a pensar más en la disponibilidad que solo en el ahorro, tengo que empezar a diversificar el riesgo geográfico. No puedo tener a todos mis proveedores saliendo del mismo puerto, por ejemplo. Si pasa algo en ese puerto, me quedé sin nada. Ahora, no es de que tú quieras. Oye, yo quiero comprar mango en Islandia. Pues en Islandia no hay mango, ¿no? Yo quiero comprar aluminio en Botswana. Pues en Botswana no hay aluminio. O sea, hay cosas que la naturaleza dio y no puedes tú decidir dónde lo compras. Pero sí puedes jugar con distribuidores, con mayoristas, con fabricantes distintos y tienes que empezar a analizar esa parte. Como que nos fue muy cómodo, por la eficiencia, poner todos los huevos en una canasta. Y ahí la canasta se cuidaba sola. Fue una buena decisión mientras el mundo estuvo estable. Hoy hay que buscar otros escenarios. Entonces, construya resiliencia. Ten dos fuentes de suministro, múltiples fuentes de suministro. Pero Jesús, si divido el contrato en dos, ya no tengo tan buen precio. Pero vas a tener material. Acuérdate, disponibilidad sobre ahorro. Resiliencia sobre eficiencia. También tienes que empezar a pensar en sostenibilidad. Hay industrias como la automotriz, que era la pura. Si tú me das un taponcito para la llanta de mi auto, tiene que ser plástico virgen. Bueno, hoy te acepto del plástico que fue lo que quieras. Vamos a reciclar. Creo que esta mentalidad de cadena cerrada puede ser impulsada fuertemente por esta crisis. Entonces, vamos a pensar si no podemos usar 30, 40, 20% del material no virgen. Y entonces reducimos el consumo y le hacemos un favor al planeta. Pero esto implica que nuestra gente de diseño también cambie la actitud y entienda que el mundo que existió antes de la pandemia jamás va a regresar. Eso es yo lo único que les puedo asegurar. ¿Qué viene? No sé. Hay que prepararnos. Pero de que no va a ser igual, no va a ser igual. Y yo también insisto mucho en la racionalización de los catálogos. Seguramente con la pandemia redujiste tu número de productos, redujiste a lo mejor tu número de clientes y te diste cuenta que podías funcionar así. ¿Por qué no seguir de esa manera? ¿Por qué si de 16 colores redujimos a 4? No nos quedamos con 4. O sea, ¿por qué este mundo exagerado de 14 presentaciones y cambio cada 3 meses? Yo creo que tenemos que ser más racionales y más sustentables, porque ese es el concepto, más sostenibles es lo que necesitamos ser. Entonces, yo sí empezaría a pelear por qué tener 14 materias primas si con 3 lo podemos hacer. ¿Por qué tener un material que consumimos 20 gramos que realmente no hace la gran diferencia en el negocio? ¿Cuál sería mi cuarto punto? Entonces, recuerden, mi primer punto fue, y se los quiero insistir porque necesito que se graben esto, ya no es el ahorro, es la disponibilidad, ya no es la eficiencia, es la resiliencia. Hay que entender el costo, hay que hacernos cercanos a él para poder entender lo que cuesta y lo que cuesta no tenerlo y a partir de ahí sustituir, reducir el uso y reduce tu riesgo a creando resiliencia. Mueve tu riesgo geográfico, ten múltiples fuentes de suministro, busca materiales que no sean de primera mano y trata de concentrarte en menos productos. ¿Cuál sería el cuarto punto? El cuarto punto es, construye relaciones colaborativas. Al final tú no dejas caer a tus socios. Al final estas crisis terminan para identificar quién es tu amigo, y no es tu amigo porque va a invitar a su casa, quién valora esta relación. Y la única manera de hacer esto es empezando por ser un proveedor preferido, ser un cliente preferido, sería más adecuadamente. ¿Cómo me convierto en un cliente preferido? Que el proveedor diga, no me alcanza, ¿a quién le entrego a ti? ¿Por qué? Porque tú me has apoyado, porque tú me has entendido, porque tú fuiste flexible. Piénselo. Si al proveedor le llega poco material, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Al que le deja 20% de margen o a ti que le dejas 1.5% de margen? Si bien le va. Se va a ir por el otro. Y es una cuestión de supervivencia. Ser cliente preferido es toda una filosofía, es toda una estructura. Pero al interior necesitas volverte un consejero confiable. Hoy la gente vuelve y dice, compra, resuélvelo. Y tú tienes que decir, no, vamos a resolverlo juntos, porque esto implica rediseño, esto implica cambiar los términos de pago, esto implica cambiar nuestras políticas. No podemos seguir tardándonos tres meses en dar de alto un proveedor, por Dios. O sea, eso es ridículamente absurdo. Es totalmente improductivo. Bueno, es que ahora en la crisis dimos un proveedor de alta en 20 minutos. Bueno, ¿y por qué no lo seguimos haciendo así? ¿No? ¿Por qué no reducimos esa burocracia para darnos opciones? Entonces, en la empresa nos tienen que escuchar. Y para que nos escuchen, tenemos que ser un consejero confiable. ¿Qué otra cosa es importante? Asume el liderazgo de la innovación dirigida. ¿Qué es el concepto de innovación dirigida? Es, haz que tus proveedores desarrollen lo que tú necesitas. Ya me di cuenta que solo tengo dos proveedores de un material y los dos están en Asia y los dos salen por el mismo puerto. ¿Qué hago? Voy con un proveedor, tengo el tamaño, de buena relación, y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me desarrolles esto. No es lo que tú quieras, yo te digo que quiero. Porque esa es la idea. La innovación creativa, así de eureka, ¡uy! Se me ocurrió, esa no sirve. La innovación tiene que ser perfectamente dirigida. La idea es que quiero que hagas para mí. Pero para tener ese nivel de influencia, tengo que ser un cliente preferido. Si no, va a ser muy difícil. Y por último, deja de pensar que el universo corre alrededor tuyo, que tú eres el centro del universo. Busca colaborar con el ecosistema. Hoy, la idea es dejar de pensar en cadena y piensa más en todo un ecosistema, que ¿sabes qué? Un ecosistema sólido incluye a tu competencia. ¿No has pensado ir con tu competencia y juntos desarrollar un nuevo proveedor? ¿En otro lado? Porque los dos le dan volumen para que valga la pena. Y habrá quien se esté persinando y diga, Jesús, eso es pecado, ¿no? El término se llama competition y tiene 30 años en la literatura que se utiliza. Si a ti y a mí nos conviene, piensa cuántas colaboraciones existen en refresqueras, en fabricantes de consumo, de alto consumo, de alta velocidad, en los bancos que compartían la red de distribución. Hay muchas maneras de trabajarlo. No va a ser una batalla que gane solo. Primero necesitas que en el interior entiendan la situación en la que estamos. Que si por nosotros fuera, conseguiríamos los materiales todos los días regalados. Pues sí, pero pregúntale al otro si le interesa trabajar con nosotros así. Entonces, yo sí los reto a que a que cambiemos esta idea, tengamos un mejor SRM, lo liguemos con el CRM, abramos las puertas a nuevas opciones porque hay mucho trabajo que hacer. Lo único que me asegura esta pandemia es que, como yo les digo, se acabaron las vacaciones. Habrá quien me diga yo nunca tuve vacaciones. Pues ya te das cuenta que sí, ¿no? Con lo que estás viendo ahora ya extrañas el tiempo que era difícil, ¿no? Hay una frase que hice éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cuál es el quinto consejo? Digitaliza los procesos. Pero, recuerda que digitalizar no es comprar un software y agarrar mis tonterías y ponerlas allá arriba. No. Digitalizar es poner al cliente en el centro del negocio y decir, ¿cómo puedo generar mayor valor para él? Y a partir de ahí, ¿cómo me conecto con mi ecosistema? Porque la digitalización comparte la información. Entonces, ¿para qué quiero digitalizar? Pues para tener visibilidad y monitoreo. Yo quiero saber qué está pasando. El chiste del juego Hay una historia que me gusta mucho de las personas que están en un campamento y de repente ven venir a un oso hambriento corriendo hacia ellos y uno de ellos se agacha y se empieza a poner tenis de correr y el otro le dice, ¿tú crees que vas a correr más rápido que el oso? Le dice, no, pero lo único que quiero es correr más rápido que tú. Bueno, esto es igual. Yo quiero enterarme primero que tú que va a haber falta de aluminio para que yo lo pueda comprar porque si me entero después ya no hay. Necesito estar monitoreando los mercados, necesito contratar empresas que se dedican a hacer esto. ¿Es que cuestan? Pues sí, pues nadie te va a regalar su trabajo. ¿Qué estamos haciendo para monitorear esas redes y obtener lo que necesitamos? ¿Qué tan rápido podemos responder? Porque el nombre del juego es el que se entera primero responde mejor. Ahora, si me digitalizo, me voy a liberar de TVA repetitivas. Si me libero de TVA repetitivas, voy a tener tiempo para diseñar mi estrategia y eso es algo que nos interesa mucho. ¿Cómo le hago para que mis estrategias se adecúen a la realidad? Es que yo tengo una estrategia, sí, pero de otro mundo. Te diría, de otro planeta. El mundo cambió. La digitalización tiene un objetivo claro, mejorar la toma de decisiones y los compradores hoy tenemos que tomar decisiones fuertes en corto tiempo y para eso hay que estar preparados. Para eso hay que tener datos. No se trata de emociones, no se trata de sentimientos. Entonces, cinco ideas que yo quiero que se lleven en la cabeza porque para mí son importantes y las voy a resumir. Cambia tus prioridades, trabaja en el costo, modifica tus fuentes de suministro, construya relaciones colaborativas, digitaliza tus procesos y tres ideas para concluir y poder regresar con ustedes a ver qué ideas tienen. Primero, enfrentamos un nuevo mundo con nuevas reglas, ¿no? Sí, lo que aprendimos nos sirvió, pero no es una réplica, no es que el mundo se paró y volvió a arrancar, es que el mundo se rompió y lo tenemos que rearmar y eso es maravilloso, es una gran oportunidad para todos. Dos, para mí es el momento de reposicionar e invertir en compras. Tienes que convencer a tu jefe de que te compre ese software que quieres, ese servicio que quieres, que te dé la capacitación que necesitas porque el impacto en el futuro de la organización que tenemos nosotros difícilmente lo tiene otra área. Es más, yo pensaría que ninguna otra área tiene tanta capacidad de cambiar como nosotros. Y la invitación más importante y por eso queremos seguir manejando esta serie de hablando de conviértete en un líder transformador. Es el momento de ponerse al frente de la empresa, ese es el momento de plantarse y de hablar con la dirección general y plantearle tus estrategias, tu visión, tu información. Si dejas pasar esta oportunidad, pues a lo mejor nunca más se va a volver a presentar, Entonces, ahí te doy cinco ideas para que tú pienses qué hacer con esto. Entonces, lo que pretendemos aquí es que sea algo corto y que, bueno, podamos intercambiar con ustedes algunas ideas. Entonces, déjenme poner un mensaje que tenemos aquí y les voy a pedir si por favor pueden ir colocando en el chat cualquier comentario, pregunta, duda que tengan que ahorita la voy a atender y voy a correr este video y regreso con ustedes para ver las preguntas. Antes de iniciar con las preguntas te recordamos que nuestra siguiente cita es el martes 16 de agosto hablando de las nuevas formas de negociar. Recuerda que tenemos una amplia cartera de soluciones educativas en compras y abastecimiento y no olvides seguirnos en redes sociales, comparte la información y creemos una gran comunidad. Ok, ya empiezan a llegar algunos mensajes. Muy buenos consejos, creo que hace falta mucho por trabajar aún ante los retos para pandemia, sí. Más que pregunta, me parece muy interesante lo que comentas sobre la resiliencia y yo le llamaría value capture. Bueno, es parte del modelo es que tenemos que cambiar de precio a valor, ¿no? Pero se ha hablado demasiado de esto y creo que lo que tenemos que cambiar es un idioma que entienda el resto de la organización. Si hablamos como compradores, no nos entienden, tenemos que hablar como gente de negocio y por eso para mí el mensaje más importante es de eficiencia, resiliencia, de ahorro, a disponibilidad. Muchas empresas que habían ahorrado cientos de millones de dólares por Lean y por una eficiencia lo perdieron en tres semanas por no tener material y no es culpa de Lean porque Lean les hubiera hecho tener inventario si lo hubieran entendido, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores a cuidar o medir que están afectando la cadena de suministro a nivel global? Mira, el principal indicador para mí es disponibilidad. O sea, todo el secreto es hay o no hay porque si no hay las cosas cambian. Ahora, si hay, entonces discutimos el precio porque el precio se puede negociar pero de lo que no hay no se puede negociar. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que ocurrió es que los precios se fueron, hubo una sobre reacción muy rápida y se juntaron muchos factores, ¿no? Se juntó la pandemia, se juntó el cierre, se juntó una inflación que ya venía, se juntó la guerra de los rusos, se juntaron demasiadas cosas y entonces es un caso interesante. El problema es cómo viene la desaceleración, qué tan rápido se va a desacelerar y hay que estar atento a esto. Pero no puedes esperarte a confiar en que esto vaya a ocurrir. Entonces, cada industria tiene su propia característica y es el momento de que conozcas lo que llamamos los exógenos, ¿no? Cuáles son las variables que realmente te están destruyendo a ti y el que más rápido las descubra, más rápido las va a poder gestionar. Entonces, no hay una respuesta única, pero si es un hecho de que van a venir a la baja pero no van a alcanzar los precios que tenían antes y esto nos va a durar. Entonces, pensemos que fue una burbuja, la pregunta es hasta dónde se va a desinflar y qué vamos a hacer con ella. Y dice, muy interesante la presentación, sin embargo, las soluciones siguen siendo regidas ahora más por costo. No, es que el costo no es la variable ya importante. Ese es el problema, que si no se cambian el chip del costo al de disponibilidad están perdidos porque el costo no lo controlas tú y nadie que estemos vivos habíamos visto una situación así porque se está, fíjate, fue una crisis de suministro y de demanda. Fue una crisis doble. Normalmente pasaba que explotaba una fábrica de no sé qué y había faltante de un material y pero era un material. Hoy fueron muchos materiales en muchos países en el suministro y la demanda. Ya hay algo que está ocurriendo, Raúl, se está generando el fenómeno que lo que llamamos en la teoría puritana el efecto látigo. Porque, ¿qué pasa? Como no hay suficiente material, tú sales y compras para tres meses y entonces te traes todo el inventario. Entonces, el que llega después dice, uy, ya no hay. Entonces, yo necesitaba solo 10 pero voy a buscar 40 para protegerme. Y entonces, se empieza a distorsionar la demanda y el fabricante dice, a ver, en un mes vendimos 200, nunca vendíamos más de 30, ¿qué está pasando? Entonces, va a haber quien tenga mucho y va a haber quien no tenga nada. Porque nadie tiene el valor de decir, a ver, a ver, a ver, paremos este relajo. ¿Cuánto realmente necesitas? Tú necesitas tres, te doy tres. No, tú quieres 100, te los doy. Entonces, esos acaparamientos, eso es lo que genera el efecto látigo y es la distorsión de la demanda. Por eso necesitas mayor visibilidad para saber qué está pasando. Pero, el costo es para todos. O sea, la vida subió para todos, no solo subió para ti. Entonces, es un fenómeno y te digo, si dices, antes decías, si me sube el precio en mi país, voy y lo compro en el de enfrente. Pues el de enfrente está igual o peor. Entonces, esa salida fácil ya no existe. Y el país que nos suministraba más materiales que era China, es el que está en una crisis compleja con malas decisiones, pues las cosas se ponen difícil. Y a Europa se le viene una sequía y se le viene el frío y se le viene la falta de gas. Pues esto no sabemos dónde va a parar, ¿no? Va a ser muy difícil. También trabajar con los residuos de scrap, pues quizá empresas menores pueden convertirlos en otros productos que necesitamos. Claro, en una época de crisis hasta la basura se vuelve atractiva. Acuérdate que tu basura puede ser alimento para otro proceso y lo que tú tiras alguien lo puede llegar a comprar, ¿no? Luis hace una afirmación interesante. ¿Cuál es el producto más caro? Pues el que no hay, ¿no? Y estás jugando a eso. Me decía lo que de un cliente es que me quieren subir 15% y lo estoy pensando ¿y qué le piensas? Es que no sé si lo va a aceptar y en lo que te tardas ¿qué pasa? No, lo más seguro es que se vaya al 20%. Entonces, ¿y lo vas a tener que comprar al 15% o al 20%? Pues yo no voy a comprar al 15% no al 20%, pero pues la decisión es tuya. Por eso tenemos que ser rápidos, ¿no? Gracias la cara de suministro debemos de cambiar la idea de que el principal que pide compras es el ahorro ya que ahora gracias a la pandemia sale el suministro. Al final es una combinación, ¿no? Compras tiene que estar centrada en tres cosas. La oportunidad que llegue, el valor que genere algo para la empresa y el control que no se nos salga de las manos porque gastamos dinero. Es el triángulo que yo siempre les manejo, ¿no? Oportunidad, control y valor, pero habíamos exagerado en un tema. O sea, es momento de quitarte la capa del ahorrador y pensar en precisamente como había dicho hace rato Tere, en la parte de valor y en venderlo de otra manera, ¿no? una recesión para 2023, dice Blanca. La verdad es que en tres sesiones, o sea, ahorita tenemos este, luego viene negociación, luego viene estrategia, o sea, en octubre vamos a tener un director de una gran empresa mexicana que nos dé su visión. Hoy en julio, pensar qué va a pasar en 2023, es como hablar de largo plazo. Entonces, tristemente casi vivimos al día y hay que estar checando ahora qué negocio estás, ¿no? Los autos están paralizados por la falta de microcomponentes, pero no solo son los autos, hay empresas textiles paradas porque no hay refacciones para máquinas, ¿por qué? Porque no hay componentes electrónicos. Entonces, hasta dónde van a llegar estos fenómenos no los podemos dimensionar, se vuelve complicado. Dice Jesús, creo que es muy importante que esta parte que mencionas, el reto en la segunda parte de este año es inicio del siguiente, nuevas facultades, nuevas actitudes de las generaciones, sin embargo, el reto es saber guiar y como mencionas, la velocidad de la información es la clave. Claro, ¿no? Ustedes fueron privilegiados, ustedes prenden su máquina y pueden ver el mundo, pero ¿qué hacen con esa información? ¿Se la guardan o la usan para tomar mejores decisiones? En el chat nos están poniendo la liga para descargar el e-book. Háganlo, el e-book que para cada sesión vamos a tener un e-book. Es un pequeño libro desarrollado algunos temas que complementan lo que están viendo. Es totalmente gratuito, lo pueden compartir con quien quieran. Esa es la intención de hacer esta parte, ¿no? Dice, autóricamente la comunidad de compras no ha sido la más eficaz en mi liderazgo de la comunicación. Después de los años de pandemia y tu redacción con cientos de profesionales en compras percibes un cambio positivo. Yo veo muchos artículos y posts sobre estrategia, técnicas, tácticas, básicamente dirigidas hacia adentro y poco focas al desarrollo de la comunicación efectiva. Sí, es cierto. yo creo que el comprador tenía este complejo de déjenme solo y yo arreglo todo. O sea, si no me van a ayudar váyanse y yo lo arreglo. No, esa es la peor actitud. Tienes que ser un líder transformador y necesitamos de ingeniería para que nos cambien las justificaciones, de comercial para que convenza al cliente, de logística para que nos mueva los materiales, de seguridad para que nos acepte ciertas desviaciones, siempre cuidando los términos. Entonces, es un gran momento. O sea, los líderes surgen cuando se tienen que... Nadie sabía que iba a ser líder hasta que las cosas se dieron y él levantó la mano y resolvió las cosas. Pero se ha preparado para eso y está dispuesto a equivocarse. Recuerden que el mundo moderno es equivócate mucho pero equivócate poco y corrige rápido. Ese es el concepto que estamos trabajando. Claro, los problemas logísticos nos dice Víctor tienes razón. O sea, nadie iba a pensar que los puertos iban a tener esto. Entonces, la gente... Es que las soluciones son ridículamente simplificadas. Si están llenos los barcos, tráetelo por avión. Pues nada más que el avión lo llenamos en tres días porque la panza del avión es nada. O sea, piensa lo que trae un portacontenedor en donde lo metes. Esa no es la solución. O sea, la gente buscaba soluciones fáciles. No, ya no hay soluciones fáciles. Hay que trabajarlas pero que se vuelvan soluciones permanentes para este nuevo mundo. No es una crisis, es un cambio de reglas. Es lo que hay que entender. Excelente espacio para abordar en minutos temas importantes del mundo logístico, supply chain y pensar en el mundo con nuevos ojos. perspectiva de los fletes chinos. No, los fletes chinos ya están bajando. De hecho, las últimas semanas bajaron como tres mil dólares pero falta que los tengas porque el problema no es ya tanto los precios. El problema es que hay un embudo que se va a tardar. Yo, yo digo que ocho meses por lo menos se pone ese orden. O sea, la crisis que tienes hoy va a seguir viviendo ocho meses. Entonces, hay que buscar otras soluciones. pero no es una solución fácil porque aparte estás hablando de una economía de Estado y eso es muy complicada, ¿no? El compras debería reportar a la dirección general por el papel estratégico. Bueno, yo te diría que compras debería ser el director general, ¿no? Ya si nos vamos a estas, este compras debería ser el director de cadena suministro y luego el director de cadena suministro ya ser el director general porque ningún otro director conoce también la empresa como el director de cadena. Tú conoces clientes, conoces proveedores, conoces procesos, conoces costos, conoces el entorno. Si tú te comparas con cualquier otro director, el de finanzas, el de compras, el de recursos humanos, hoy hay una cierta tendencia a darle la oportunidad al director de cadena suministro de ser el director general. Si el director de cadena suministro fue el director de compras, sería espectacular. Pero eso es a lo que tenemos que aspirar. O sea, hoy el comprador antes decía, bueno, voy a llegar a ser el gerente de compras y ahí se acabó porque mi jefe es el de finanzas o mi jefe es el de administración o mi jefe es el de cadena o le reporta al director general. Pero yo creo que ahorita lo que necesitamos es apoyo, es tiempo, es levantar la voz porque si no levantas la voz, nadie te va a ayudar y no es por ti, no es que quiero que tú seas el héroe, es que queremos trabajar para la empresa, ¿no? Nearshoring, ¿desaparecerá el offshoring? Es que no puedes desaparecer el offshoring cuando el offshoring es una cuestión geográfica, o sea, en mi país no hay, entonces lo tengo que traer donde hay, o sea, no voy a comprar diamantes en Perú porque los diamantes son de Sudáfrica y ahí es donde están las minas y está la producción o el colta no lo voy a traer de otro lugar que no sea República del Congo, ¿no? Que es el principal productor de estos metales para producir equipos electrónicos. Lo que sí creo es que vamos a jugar un poco al nearshoring o vamos a mezclar, voy a tener off y voy a tener near y les voy a dar batalla a los dos y entonces para el comprador va a ser una estrategia más difícil porque antes ponía todo en un jugador y lo sacaba así, hoy tengo dos, entonces esto nos va a implicar más trabajo, por eso necesito digitalización porque las compras repetitivas las tienen que hacer las máquinas sí o sí, para mí no hay una opción y afortunadamente hay una cantidad de herramientas tecnológicas desde muy malas hasta dos o tres que realmente vale la pena conocer y evaluar porque son la base de lo que podemos hacer. De repente ven que volteo pero es que estoy, nos estamos mandando información, ya ven que ahora tienes que estar checando el Whats y la pantalla y lo de junto y el de arriba, bueno, esa es la vida que nos toca. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario más, nosotros queríamos hacer esto de 50 minutos, creemos que su tiempo es muy valioso y les agradecemos. ¿Qué valería a la hora de elegir a un nuevo proveedor? Me dice Irwin, a ver, ¿qué elegiría para un nuevo proveedor? Primero, ¿qué me puede garantizar? Porque si es un proveedor que trae un superprecio pero me va a entregar una vez y después ya no, no lo quiero, ¿no? Mi primera pregunta es, y perdón el sonido, no sé si se han dado cuenta pero cuando tienes algo importante pasa una ambulancia, pasa la basura, se compra fierros, bueno, pasan las cosas más curiosas pero es parte de nuestra realidad que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué valería en un proveedor? Primero, que sí lo tiene. Segundo, que tiene control sobre sus costos y me puede informar qué es lo que está pasando. Tercero, que tiene una estrategia de sostenibilidad porque si no tiene estrategia de sostenibilidad no me va a servir en el mediano plazo. Cuarto, ¿cómo maneja la confidencial de la información? o sea, todo lo que es sirve riesgo hay que incluirlo y estos cuatro o sea, disponibilidad, control del costo, sostenibilidad y sirve riesgo se lo sumaría a lo que hacemos siempre que tenga entregas confiables, calidad aceptable, que pueda gestionar bien sus riesgos pero yo sí creo que hay que sumar otras cosas de una vez ya que vamos a hacer esta relación. ¿Ok? Bueno, entonces la sesión se está transmitiendo también por Facebook me dicen que ahí va a quedar grabada si la pueden ver en un par de días esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Corporate Resources Management por si lo quieren ver y yo lo que les pediría es que por favor si nos haces favor Yahaira de poner otra vez la liga y la cuenta de Facebook para que yo se la repita aquí bueno, la liga va a estar otra vez en el chat ahí entran creo que les pide su nombre y descargan el ebook eso vamos a tener uno para cada una de las sesiones esa ya la puso y el canal de Facebook este déjame ponerlo es que con esto que todo está grabado Corporate Resources Management así se llama Corporate Resources Management como la empresa bueno, pues entonces los dejo ir a continuar su día trabajando gracias por la confianza gracias por haberse tomado el tiempo revisen nuestro portafolio educativo es el más amplio del mercado tercer martes de cada mes en las siguientes sesiones vamos a hablar de negociación una de nuestras facilitadoras Sol nos va a hacer favor de dar la plática de que se va a tratar un poco de cómo cambió la negociación al interior y al exterior con tanta información y y qué cláusulas ahora hay que negociar hay que negociar pandemia hay que negociar precios hay que negociar ciberseguridad bueno tenemos muchas cosas que comentar rápido concreto directo y ojalá haya sido una buena inversión de su tiempo y bueno nos quedamos a sus órdenes para que se les ofrezca muchas gracias felices compras chau chau